Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Continuando con la batería de videos de cómo yo puedo utilizar la app G-Load. En esta oportunidad vamos a hacer un escenario que cómo puedo cambiar de red Wi-Fi. Yo ya tengo instalada y funcionando mis cámaras en el celular con la red Wi-Fi. En este caso la vamos a llamar Riva de Negra. Pero por algún motivo tuve que contratar otro servicio de internet que se va a llamar Claro. Y cómo yo puedo emigrar, pasar desde la cámara que está en la red Riva de Negra a la cámara Claro. O también puede ser que tú la configures tu cámara y la quieras vender y quieras colocarla en una persona, un amigo, un familiar, un cliente. Este es el escenario. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Le comparto mi número fijo. Si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar. Aquí tienes mi número de mi WhatsApp. Es preferible que me escribas por el WhatsApp. Como les comenté, actualmente yo ya tengo en una red llamada Riva de Negra. Dentro ya está enlazada, funcionando la cámara. Y quiero cambiarla a una red que he llamado Claro Bit Seguridad. Aquí tengo la modelo de la cámara. Donde el primer paso que yo hice, porque yo pensé que este app tenía la opción de escoger red. O sea, que me listara todas las redes que puede el alcance de la cámara. Y yo pueda ingresarle, seleccionar la red y seleccionar la contraseña. Pero no, no tiene. No la encontré. Entonces se me ocurrió, fue resetear la cámara. Resetear significa volver todos los valores de fábrica. Y añadir la cámara desde el cero. Entonces, donde dice la memoria micro SD en este modelo. Aquí tengo ya puesta una memoria micro SD de 256. Aquí tengo un botón. Yo lo presioné como 10 segundos. Y me manda un mensaje de audio de voz. Indicando que ya está formateada. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros puedo ver en qué red estoy conectado. Me voy en la cámara que sí está funcionando. Donde están las rueditas que son de las configuraciones. Y bajo en la parte inferior. Yo voy a tener configuración de red. Y veo que estoy en riba de negra. Y para poderla pasarlo. Tengo riba de negra. Te da la dirección IP que tiene del router. Pero te cambiaron de router. Por ejemplo, tienes otro router y la cámara no se te conecta. Eso también saben consultar. Que no se conecta a la cámara. Porque te cambiaron el router. Es importante que sepas que el router debe estar trabajando a 4.2.4 GHz. Y pasé a la parte de la otra red. Claro. Reseteas. Vas a perder todos los valores de default. Significa el tipo de grabación. Puedes tener continua. Por ejemplo, en mi caso. Yo lo tenía que grabar en base de eventos. A movimiento. Tuve que activarla nuevamente continua. Y todo lo que corre fuera a la configuración. Porque regresas a cero. ¿Dónde está ese video? Dentro de mi canal. Dentro de nuestro canal. Donde dice conexión wifi app. Aquí tú lo puedes ver cómo se hace ese proceso nuevamente. Para que añada. Entonces el éxito está en que debes de ponerlo en cero. Resetear la cámara presionando el botón. Bueno. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Qued Está en la dirección. Vamos a ver.